Otra canción para grabarla. Espera que se tenga dos de emergencia. Espera que... Son 40, ¿no? Espera que... Entonces, déjame. Dice así. Dice así. Dice así. Comienza. ¡Ey! ¿Ya? ¿Me olvidó? ¡Ale! Dice así. Ya va. Ven conmigo. ¡Ven conmigo! ¡Como amén! No, 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 no. ¡No, no, no, no! Señorita, tenemos lo que necesita. Pidele que los cobro te saques pelita. Que la casa invita para la mesa. Y le damos a la belleza. Vamos a tener hecho bien la pieza. Le damos otra pieza. Entonces, podemos a todas las piezas. No le damos a la cabeza. Síguelo! ¡Pare! ¡Muevelo! ¡Como tú lo hace! ¡No! ¡Pare! ¡Muevelo! ¡Como tú lo hace! ¡Uy! ¡Uy! ¡Está bien! ¡Está bien! porque eso es la rumba ahora es el mal muerto es el mal muerto es el mal muerto Hacemos los 40 no vaya pasando vaya pasando vaya a pasar vaya mas gasolina vaya mas gasolina vaya más gasolina vaya de gas a la gasolina si, vas mas dame dos 40 mil en dos 40 mil entre tu y yo lo que paso lo paso entre tu y yo no hay toma con sencillo por favor con sencillo una bolleta por aqui ah 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 ¡Espan! 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 ¡No! ¡El cartel! ¡El cartel! ¡Está metido! ¡Yo tengo a Victor Díaz! ¡Para cantar el texto! ¡Llóra! ¡Espan! 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 ¡Vamos primero a resolver todas estas plantas! ¡No tengo a Victor Díaz! ¡Están haciendo una broma! ¡Están haciendo una broma! ¡Está metido! ¡Está metido! ¡Espan! 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 ¡Ay! ¡Yonata! ¡Fivec! ¡Yonata! ¡La 40! ¡La 40! ¡La 40! Otro nivel te quiere, ¿cómo fue? Es el que todo lo sé, que es real, pero ustedes se lo creen Limitarme podrás y volarme jamás Este es lo que tiene de su nacimiento Soy responsable de su crecimiento Que sin tu vida es como puede ser, mi compañero es como tenés como un movimiento Como que sabes, me has sido un pintado Inventar lo que has sido inventado Dirigir cuando sigues mis pasos El mejor de todo el tiempo, ya salió pa' Aquí te voy a quedar, que todos tiren pa'lante Camino a la cima del mundo Y por la parte de los campos, ya salió la vidente A ver quién va a caer A mi toque sigo de pie Cada año tenemos que ser un comité Soy la definición de una tienda completo Me agarra el respeto, cada año 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 Y toda mi gente a ver que va a caer, a ti no me sigo de pie. Si te echa en calle, me grito de la verdad, el mundo bien sabe que tiene la autoridad.